Sabes que nosotros somos pocos pero locos, que en la calle somos los más poderosos, de medio del universo poco a poco, salimos desde abajo para construir negocios. Nosotros somos los que nos matamos trabajando, mientras que se desvizo que nosotros somos los más hermanos. Porque siempre estamos en una esquina parada, tomando lo dicen morreros, chingados, y mexicanos. No me tienen fichado, indiscriminado, porque son pitanos. Porque ellos no saben, es que yo soy latino, todo tatuado. ¿Qué te pasa con mí? No te metas con la raza. Si tú no quieres ver, yo te mandé pa' tu casa. Yo no sé, que no puedo aguantar la presión. El gobierno tiene suerte, que no empece una revolución. Asterio y suerte, una galleta de tu cara, super bon, para que tú sepas que en esto yo soy el patrón. Soy el con, soy el on, ya tú sabes, voy a poner on. Ya tú sabes que eres chingados, es que te me apagaron, porque sabes que yo soy machigón. Sabes que yo somos pocos pero locos, que en la calle somos pocos como los. Dependiendo del universo poco a poco, cariño del trabajo para combinar mi emoción. Si no me conocen, no me juzguen como yo me veo. No judge me por la forma que camino, como tripeo. Porque me veo malo por fuera, eso no lo creo. Si por dentro del pecho soy bueno y también sincero. Soy humilde y trabajador como un ingeniero. Por favor no me molesten y no violen mis derechos. Sé que han cambiado los tiempos y a través de los años. Pero eso no quiero decir que me tienen que estar caminando si nos llevamos. Yo tengo un primo que es negro y un hermano que es bien blano. Pero sin el banco represento el mercado urbano. Tú no sabes lo que es eso ni lo que respeto. Porque a ti solo te interesan todos tus pesos. A ti solo te importa ganarte el dinero. Pero sabes que no puedes venir por este gueto. Tú no eres un hombre, tú eres una mujer que solamente quiere venirse a ganarse el poder. Sabes que nosotros somos pocos pero locos. Que en la calle somos somatos de los ojos. Del medio del universo poco a poco. Salimos del trabajo para construir ese negocio. Ya ni te lo tengo que decir. Nosotros podemos sobresalir. Somos demasiada gente, solo nos tenemos que unir. Podremos echar adelante y nadie nos podrá parar. No, 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 no. Nadie lo puedes parar. Nadie nos puede parar. Nadie nos puede parar. We everywhere. Tamo por todas las partes.